... Federico Kaufman Doig es un historiador, arqueólogo, antropólogo y amauta declarado hijo predilecto de Chiclayo, donde recibió la Medalla de la Ciudad. Actualmente es director del Instituto de Arqueología Amazónica y fue catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde hizo su doctorado en Antropología e Historia. Es el primer arqueólogo que estudió las momias de Leimebamba, encontradas exactamente en la Laguna de las Momias, que es el nombre real que consta en la Carta Nacional y que, sin embargo, ha sido mal llamada la Laguna de los Cóndores durante muchas décadas, como nos cuenta el doctor Kaufman. A fines del siglo pasado, 1997 me parece, 98, que supe de que habían encontrado unos lugares, unos mausoleos, y que estos habían comenzado a ser explotados por lugareños que querían encontrar oro, etc., etc., para venderlas. Un capitán de la zona, que estaba al campo de la zona, incautó. Los lemishas estaban muy, muy contentos de tener algo de sus antepasados y eso no estaba pasado. Los mausoleos albergaban fardos funerarios y 200 momias con ofrendas como objetos de oro y artesanías. El doctor Kaufman partió en mula hacia el lugar, solo para terminar, maravillado con lo que pudo encontrar. Regresé a Lima jubiloso, hablé con unas empresas para hacer una nueva expedición ya formal, con más gente, para hacer un estudio. Volví con la idea de que había que preservar. Con reja metálica era muy fácil, porque como digo, los mausoleos están adentro, están cobijados en una gruta. Una reja metálica para que los turistas propios y extraños pudieran acercarse, quedarse atónitos a través de las aperturas de ventilación, ver, uy caramba, ver las momias envueltas casi todas en su ropaje, verlas y no poder tocarlas. Las momias estaban intactas de manera asombrosa, gracias a su ubicación dentro de una gruta para evitar que la lluvia les caiga. Y cada mausoleo tenía una abertura para ventilación y su futura conservación. Habían otros apetitos al saber de que había momias ahí. Entonces, en el interín que yo ya, para medir ya, van otros arqueólogos. Y eso es una barbaridad, porque las momias se conservaban 500 años intactas prácticamente. Pero sin embargo, en menos de 15 días, inmediatamente esa persona que se llama Sonia Guillén, que es especialista en momias, muy bien, esta logró contactarse con Discovery Channel y recibir 15 mil dólares. Estaba feliz y con tanta, ya, Discovery Channel, naturalmente, otra de esas firmas, requería que saquen las momias, no solamente filmar, sino nos daban los 15 mil y que las saquen y no podían estar ahí esperando como se debería. Si sacaban los arqueólogos momias, eso toma un año, dos años, tres años. No, las sacaron, como dicen los mismos lugareños, como papas. Así que en cajas de cartón, ahí, pam, pam, las cojas, las momias. Ahí entró el director de cultura, de la Instituto de Cultura en esa época, el que tenía su cargo en la parte arqueológica, parece que era amante de esta señora. Y le consiguió, y consiguió que mi recurso, porque había que tener autorización, mi recurso de autorización fuera encarpetado. Todo eso se conoció. ¿Cómo? Auditoría, porque yo denuncié esto, yo he presentado esto antes que nadie. Entonces, auditoría del ministerio. Y, no, el señor Arista, que era el director, no, no, Luis Arista. No, 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 aquí todo esto está bien, todo perfecto. Y una de las auditoras se acercó al escritorio del director. Y, curiosa, como son los auditores, abrió un cajón. Y encima del cajón estaba mi petición, que era mucho más antigua que la de Sonia Guillén. ¿Cómo son las cosas? Su accionar irregular le costó el puesto al doctor Arista. Sin embargo, el doctor Kaufman, indignado por las ambiciones ajenas e irregularidades, decidió no continuar inmerso en este juego de intereses. Posteriormente se hizo un museo para las momias de la Imebamba. Y a cargo quedó Sonia Guillén, a pesar de todo lo ocurrido. Y ahora están ahí, pero están arrumadas también, ¿no? Yo hubiera sacado perfectamente cinco, tres, cinco momias para que expertos en momias hubieran hecho un estudio cabal. Ahora tiene usted 200 momias ahí y no recuerdo que una haya sido trabajada como es debido. Eso no es justo para con nuestro patrimonio, que debemos amar, que debemos, en fin, amar mucho. Para el año 2006, los lemishas recurrieron al doctor Kaufman mediante un memorial, para pedirle ayuda debido a que la ex primera dama, Elian Karp, sacó 93 momias con rumbo a Europa en horas de la madrugada forzando la puerta, sin el consentimiento de su comunidad. Remití a los medios de comunicación copia de estos documentos. Pero, no sé, en fin, algún diario, no recuerdo cuál, tergiversó un poco el asunto. Y dijo, Kaumantoy dice que Karp, se está, Elian Karp, se ha llevado las momias, porque se supo que había ido al extranjero. A lo que la ex primera dama, Elian Karp, respondió con insultos y comentarios impropios muy a su estilo, en contra del doctor Kaufman en televisión. Entonces yo dije, no voy a contestar, porque ya estaré que sí, que no, que bueno, contestar. Pero en una de esas dijo, y ese Kaumant, ese idiota que ha pedido trabajo a mi marido cuando mi marido fue elegido presidente. Y eso me amargó, porque nunca me ha faltado trabajo. No soy millonario, ni mucho menos, pero nunca me ha faltado trabajo, porque, bueno, soy consciente de mis labores. Y eso era una mentira, una mentira que se le había ocurrido a la señora Karp. El señor Toledo, que yo conozco mucho tiempo atrás, me pidió, por si acaso, Federico, si yo llego a la presidencia, fueron dos meses antes, quiero que tú te ocupes del sector cultura. ¿Cómo no, Alejandro, que éramos de tú y vos? Yo conocía su casa, estaba separado en esa época. Elian al final vino para, entre los dos, en fin, lograr el sueño, ¿no? La presidencia. Y yo le dije que no había pedido trabajo alguno y que por si acaso, mis amigos antropólogos dijeran quién es ella como antropóloga, como profesional. Y les dije, todos van a coincidir, es una antropóloga, ¡chauchilla! Así, con esa palabra, porque a ella le gustaban así esas palabras. ¡chauchilla! O sea, miserable. El doctor Kaufman enfatizó en que hasta el día de hoy difiere en cómo las momias se exponen en el Centro Museo Malki, ya que considera, las momias deben estar protegidas y según nos comenta, muchas ya no tienen sus mantos y están exhibidas en vitrinas.